Yo soy médico-injetivista y bueno, no hago el manejo inicial en la sala de emergencias, pero me toca el paciente ya reanimado en la sala de emergencias. Y una de las cosas que, bueno, me ha hecho un poco de sufrido, por así decirlo, es el manejo prehospitalario del paciente colistraumatizado. Y una de las cosas es cuál es la opinión que tienen ellos, y me gustaría saber qué opinan sobre el uso de soluciones hipertónicas, específicamente la solución salida hipertónica, como una solución de reanimación, tanto en la fase prehospitalaria como en la fase hospitalaria, en la fase de emergencias. ¿Alguien en el código que quiera tomar la iniciativa? Especialmente, que tengo una... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hay muchos estudios sobre algo hipertónico y todos tienen un tomar fracasos. Todos los estudios son negativos. Hay estudios multicentros de varios países y siempre salen con los mismos resultados. No hay ningún beneficio hasta ir hipertónico. Recuerda que una persona que tiene problemas con su corazón normalmente está limitado su consumo de sal a no más de dos gramas de sal por día. Salida hipertónica tiene nueve gramas por cada mililitros. Si da quinientos o media litro de salida hipertónica es cuarenta y cinco gramas de sodio para una persona que normalmente no debe tomar no más de dos o cuatro gramas por día. Después de dos o tres días de su situación con salida hipertónica la persona está tan rellenada de sal que no puede movilizar porque el sistema de una persona del trauma está listo para guardar la sal. Los señores guardan la salida. Los señores guardan la salida. Entonces hay una persona que está recargada de fluidos por deberes de solución que hay no más que estudio después de otro estudio y otro que no puede demostrar ningún beneficio. En México. Me ha ocurrido una diferencia en cuanto a la parte del del tristinio de soluciones clasificadares y las salas de emergencia. es curioso. Inicialmente, por empirismo, incapacitación, incluso desde el temblor del 85, la luz de la solución prácticamente ha limitado para los servicios hospitalarios para personales ambulantes. Pero después de recursos como fueron TLS, 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 capacitación hospitalaria, creo que en México llegó un momento en que se abusó del uso de soluciones de hospitalarios normales, incluso de pacientes y esto fue una primera etapa en donde los pacientes en un índice llegaban incluso mucho peor, algunos muy bien disfrutados, pero actualmente con el cambio en la educación social en una de las instituciones más grandes del país con la política de que el físico básico no necesariamente tiene que ampliar soluciones sincronosas, sino atacar problemas de neumatragia bajo principios básicos y llegar más rápido al hospital con el ABC porque se ha tratado de cambiar en cuanto a la gestación de manera inmediata. En la cara de emergencia en muchos lugares del país y en muchos estados en el país en la Ciudad de México se sigue el uso todavía de el uso de soluciones cristalóides de los litros en algunos centros que empiezan a tener un estado cambiando de una manera más continua en uso de soluciones cristalóides. Primero, en los Estados Unidos hipertonic saline no es para usar unless de un protocolo así que no es disponible para más personas . Segundo, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no se ha tratado de un IV en el ambulante o en el emergencia departamento en cualquier paciente? Porque we have done it for 50 years y mi father y mi grandfather did it y yo voy a hacer porque quiero la blood presencia para subir la . y y So in Houston, if you're picked up by the ambulance, and you are typing, and you are talking, or if you have any pulse, you get no lightning, none, none, none. As Dr. Reed said, most patients don't require fluids. If you don't have a pulse, you need something to bring you up to probably a mean pressure of maybe 50. And that's okay. You don't need a mean pressure of 90. So whether it is hypertonic saline in limited dosing, like using fluids like medicine, dosing like pills, not too little, not too much. There's probably none of that. We likewise do not use rigorous lactate and normal saline in the emergency room. If someone is hypotensive, what they need is an incision, a clamp, a suture, and then they get blood and plasma in the operating room. If there is a long pre-hospital time, it may be that some fluid is recommended. Because of the bad downstream effects in the ICU, ARDS, inflammatory story, we tend not to recommend rigorous lactate. First answer number 109, Me Forleo Catholic transplant,string fat,string 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 fat andstring fat. There's usually one of that. If you refer tomorrow and completeuß Gracias.